Se ha dicho por donde quiera Por toda la rancherada Que tienen muy conocidos A José Gasca, Zabala Y también Tadrilo Chávez Tienen muchos camaradas Lo que es a estos amigos Nunca nadie les compara Y el que se meta con ellos Nunca se la va a quedar Tadrilo para tirar Es igual que un federal Y José con una mano Corta un arma sin fallar Y para el tiro de blanco Nadie les puede ganar Sin olvidar los amigos Que tenemos hoy en día A Don Nicolás González Lupe Pantoja García Y también a Emilio Chávez Que se encuentra ahí en Salinas Estado de California Nunca jamás los olvida A José y Tadrilo Chávez Nunca les gusta buscar Y traen muy buenas pistolas Para seguido calar Con sus pistolas por fuera Que gusto les ha de dar A estos amigos les gusta Que les canten los brillantes Santiago Ismael Gasca Y les ayuda un compadre Compositor de canciones Y del grupo el integrante Aquí lo tienen presente Es Porfirio Palomares Es Porfirio Palomares Porfirio Palomares Nos vemos acá en la mañana Surte